¡Hola, muy buenos amigos! ¡Hola y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Warp! ¿Ves los TDB? ¡Revake! Y vamos a continuar, el otro día hicimos la ruta relámpago y nos enfrentamos a un montón de entrenadores, en las que sufrimos un montón al final Así que hoy nos toca meternos en la base de los TDB y sufrir un poquito más Y ya habéis dicho esto, ¡vamos con el vídeo! ¡Puiki! Pues aquí estamos, donde lo dejamos a las puertas de la base y equipo que nos destrozaron el otro día, tenemos a Piroar Está Manuela, naturaleza fuerte, que tiene el titular Bostezo, Lanzemas y Bozarrón Bastante bien, con las gafas especiales Cluster, con colmilla agudo, fuas tóxicas, pedrada, carámano e hidrobomba Hidrobomba porque no tiene ningún ataque de agua que pueda utilizar mejor Luis, este Moosdale con restos, tiene avalanche, terremoto, defensa ferraía, boca, jarro Muy buena defensa Tenemos a Comú, Dragón Lucha, otra vez a Firme Maradragón, Naza Espada, Gancho Alto y Tierra Temblor Y Pokémones, que hemos traído ya, Flororo lo hemos dejado ya apartado que ha muerto bastantes veces Lo sustituimos por este Ferrozor Shiny, planta cero Con naturaleza agitada, muy bueno en defensa, malo ataque especial Tiene 262 en defensa y 208 en defensa especial Mucha más defensa que tenía Flororo Pero sí que es verdad que Flororo tenía más ataque Pero bueno, ¿cómo lo mejoramos? Con el ataque, plancha corporal Que cuanto más alta esa defensa, más daño hace Esta plancha corporal no puede aprenderla Flororo por sí mismo Con lo cual, este que es competitivo sí lo tiene Tenemos también Girobola, que lo podríamos meter por cabeza de hierro Pero, este tiene Girobola, ¿por qué? Porque es mucho más lento que Flororo Con lo cual, Girobola va a hacer mucho más daño Dradoras y Latigazo se queda igual Hemos quitado las rocas estas porque realmente tampoco hace mucho daño Y nos hemos metido con Mimikyu, Mimikyu, fantasma, hada Con naturaleza firme, muy bueno en ataque, malo ataque especial Con disfraz y tiene garra umbría, afilagarras, cara de Antonia y mazazo Esto es lo que le hemos puesto Creo que está bastante bien Es rapidillo, tiene buenas defensas, muy buen ataque Y creo que, pues eso, me hacía falta una hada Para los luches sobre todo Y un fantasmita también por ahí, pues eso Para hacer cosillas Y ya está, esto es con lo que vamos a ir No sé hasta dónde llegaremos Espero llegar muy lejos Dicho esto, nos adentramos en la base Que me habéis comentado que vamos a sufrir mucho Porque es bastante larga Bastante larga No sé cuánto de larga Pero va a estar complicado Espero que me pueda curar en algún sitio decente Y ya digo, quiero ver un poco Vale, es como, es un laberinto Esto no es nada, vale Es como una especie de laberinto Esta zona, va a estar complicado No puedo cruzar por aquí, ¿no? Un poquito de referentes Porque es posible que no Haya Pokemones Es que si hay pokemones Ya me he dado en algo Vale ¿Contigo peleo? Me he quedado encerrado en el almacén de los TDB Preocupado Vale, quiero observar Quiero ver sitios Y tú eres Ey, Yu ¿Quieres que me enseñe lanzamur A alguno de tus Pokémon? No puedo Sí que es verdad Aquí por ahí Algunas personas Que me enseñan cosas interesantes Como Tierra Viva y tal Pero claro Ya no tengo ni la menor idea De dónde puede estar esa gentecilla Vale, seguimos subiendo Ya digo Espero que haya algún Tema de curación Planta 4 ¿Qué es eso, tío? Algún tema de curación por aquí ¿Qué es esta gente? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Puedo hablar con ellos? Let's go Muy bien Ahora tienes que derrotarme ¿Cómo? Nivel 100 No entiendo nada Super efectivo lanzallamas Super efectivo lanzallamas Estamos con la guardia De protección más Más tóxico No hace nada esto Vale, hace mucho año el fuego Por lo que veo No lo matan Ya está envenenado Venga, a tu casa No entiendo nada Enfado ¿Cómo? No No entiendo nada De esos Personajes Vale, quiero algo Tuve las problemas de estado Fuera Y fuera Vale, pues necesitamos a Manuela Vamos a ir curándolo Tengo que enfrentarme A esa gente Sí o sí Hola Polo positivo Habla de frente a mi polo negativo Para que nos repelamos Habla de frente a mi polo negativo Para que nos repelamos Hola Flogaro Acabo de llegar Este sitio es muy raro Bueno, a ver si conseguimos Seguimos de aquí Vale, tengo que hablar A esta gente Tengo que pillar a estos No me has mirado de frente Intentándolo de nuevo Estás flipando, chaval Para que se Ya, claro Como le eché este pillo, amigo Lo que pillar ahí Que se meta ahí Ah Es jodido, eh Let's go Ahora tienes que derrotarme Ya digo Seguimos con Otro nivel 100 Vale Son tipo Tipo acero Por lo que veo Que tiene levitación Bueno, a bocajarra puede haber eso Claro Vale Vale, pues ha muerto Mi Pokémon de fuego ¿Qué le vamos a hacer? Vale, voy a volver Voy a volver a A ver O bueno, espérate Lo reivo y ya está Usamos un reivir Además directamente Sí que lo voy a usar Tenemos Nos quedan 9, eh O sea, cuidado Que parece que eran muchos Pero no son tantos Vale, pues Max reivimos A A nuestro Pokémon Porque vale Ya estamos viendo Entonces Que tienen que ser Voy a sacar a Como Y a Manuela Porque son tipo A cero Y van a Pues eso Es lo que tenemos que hacer Aunque ya no sé Si va a haber más Uno, uno TDB Ahí pone TDB TDBs TDB, TDBs Vale Estamos en una base Con bastantes pruebas Movidas Parece que esta roca Se puede mover Vale 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 Y ahora La cara No sé Qué estoy haciendo Vale No sé Qué tengo que hacer Realmente Vale Aquí hacemos Por aquí Y por aquí Y por acá Por acá Bajamos Por acá Y por acá Bajamos Subimos Por acá Y por acá Vale Supongo que habrá que ir así Para un MT Espero que sale MT De mi vida Espero que sale MT De mi vida Con la férrea MT51 Con la férrea Bueno Tampoco es gran cosa Pero bueno Vale Ya puse Encontra MT Y ahora Por aquí ¿Qué significa que? No ¿Qué significa eso? Vale Abajo Pues es Abajo Abajo Medio Abajo Medio Arriba No Abajo Medio Arriba Abajo Medio Arriba El segundo Hemos acertado Todas Abajo Medio Arriba El segundo Hemos acertado Antes todas Abajo Medio Arriba Arriba Vale Es justo El que está debajo De la muerte Vale Activamos esto Y Un ordenador programado Con servicios para ayudar A los entrenadores Pokémon ¿Qué quieres hacer? Curar Pokémon Deluxe Vale Tenemos todos curados Y Esto era solo Exclusivamente Para quitar esto Y curar Ahora Tenemos la prueba De los Bichillos Estos Sopo activado Una palanca gris A la vez Pues hemos activado Una Pero lo que hace Es desactivarnos El qué Esta barrera Vale Y ahora tendríamos Otra vez Ah vale Y ahora esta Y peleamos Fua Sí, la pista de euro Pista de euro Que a menuda Menuda zona Menuda zona Gallade Jesús Cara de Antonia Se protege Cara de Antonia Para ti Vale Golpecito Bien Jesús Jesús va fuerte Explosión No Jesús va bien Cambiamos Vámonos Soy el mejor de las convecciones Para los empollones Hedmor La rombría Bien de daño No me hace nada Y justo Justo me Y por qué le hago Tan poquito daño Ahora ¿Por qué le he hecho Tan poco daño Ahora y antes Le he hecho un huevo? Oh Donador No me hables Debecerros O me cago En tus muertos Lican rock Perfecto Terremoto No me hace nada Un crítico Tío Es que de verdad Que asco Que asco con los críticos Amigos Que asquito con los críticos Que asquito ¿Cuántas pelas va a haber? 200 Voy a escribir tu nombre En la hoja de un papel Vale Pero es que solo se puede Activar una palanca No entiendo esto Swalot Terremoto a muerte Un malodo Lo aguanta Me envenena ¿No? A tu casa Vale Luis pega fuerte Con terremoto Y solo puedo activar Una palanca gris a la vez Es que no entiendo Esa regla ¿Y esto dónde me lleva? Aquí Solo voy a activar Una palanca gris a la vez Eso quiere decir que Claro Pero es que ¿Y por qué me haces esto? ¿Y por qué no pones aquí? Es que es de coña Vale Quitó una Se ha quitado esta Pero bueno Esa ya está activada Y puedo No salgas Puedo activarla de abajo Ahora Vale Y esa me quita Esto Vale Estoy mirando Creo que es la del medio 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 Arriba Hasta abajo Y activa Vete a la mierda Tío Pero qué cojones Está fatal eso Tío Eso lo puedo activar Una vez De las marrones Ahora tengo que volver a hacer Esta es que es una Ahora activo esta ¿Y qué? Y sabe esta cosa Pelea doble Clojester ¿Qué pasa inortado? Por cierto Vamos a desafiar Quiero investigar el nombre Vamos a ir a por Mis magius De una Vale Creo que lo mata Vale Entonces la garrumbría está mal Aquí tiene que ver Tiene un cara de Antonia Vale Aquí cambiamos de poke Machada ¿Cómo? Y tu cara de Antonia Nos revienta Vale Ahora el tema es Que no puedo activar esto Qué bien Entonces Entonces ¿Para qué tengo activado? Esto Tengo que activar Esto Qué desesperación Tío De verdad Quitar esto ahora otra vez Vuelve otra vez A hacer esto Es un poco Son puzzles Super Muy pesados Tío Vale Quitamos esto ¿Para qué? Para que se quiten esto Por lo menos Pero claro Esto es para abrir esto Y cerrar esto Entonces ¿Para qué leches abro esta? ¿Entiendes? ¿No? Ahora vuelvo No puedo activar esto Calla Tengo que volver a activar Aquí Ah vale Que ahora ya tengo activado El coso este Pues voy por aquí Vale Entonces ya tengo Lo otro Para el otro No he entendido nada Vale Desactivo este Para poder activar Este Y que me activa este 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 Hostia Ves Si es que ahora tengo que hacer Otra vez todo esto Tío Menudo Menuda tela Tío Esto Esto era medio 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 Me activo esto Y esto ¿Dónde va? Este ya está abierto Y aquí Aquí arriba ni nada Sería para ir Por encima de eso ¿No? Vale Ahora que hago Desactivo esto No Activo esto Joder O sea no hay ningún En ningún de estos Activado Vale Ahora Activo esto No sé que estoy haciendo Literal Y se ha abierto la arriba De puta madre No sé lo que he hecho Pero vale Seguimos Ni nadie que cure aquí O sea solo tengo el PC ¿Tú me pegas? Buenas Flogaro Seguro que recluta este DB Te pueden dar pistas para continuar Y no Me debería de curar a alguien Debería de curar a alguien En algún piso Fuera del PC Ese La gente esta Las tres tuberías Siguen una secuencia De cuatro movimientos Let's go A ver cuántos pisos Hay aquí que hacer Agro De lujo Venga Terremoto Aligera Aligera Te vas a comer Pero va a terro Usted es seguro El hijo de la verga Qué raro Fallo Menos mal Menos mal Que ha fallado La represión metal Me haces cero Retrocedió Qué raro Qué raro Que retroceda Na 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 Vale Seguimos Pues si no has entrado todavía Tienes que direccionar correctamente Las tuberías de abajo Para que haces los torbellinos De arriba Mystic Un sigo ¿No? Vale Menos mal Que ha activado el señuelo Explode Me vale Porque no me hace nada No tiene nada Menos mal Vale La fila de garras Más que la de Antonia No falla Y pega bastante fuerte Igual debería tirar Una fila de garras Primero Que tenemos La habilidad Las tuberías de abajo Qué tuberías Ah, estas Vale Voy a pegarme con esta gente Para terminar este puzzle Primero que nada Buenos días Eso digo yo ¿Cómo están las máquinas? El de gos Manuela Perfecto Pues lanzamos para ti Y la aguanta, tío No aguanta El lanza de llamas Más Mandibud Siniestro Siniestro volador Vamos con Ferrazón Voy a tirar Voy a tirar las entrenadoras Que vayan curando Hacemos un giro bola Vamos a retroceder ahora ¿No? Vale ¿Por qué le quita tan poquito? ¿Por qué le quita tan poquito? Vale Vale Tengo aquí otra pelea más Seguimos con mi Mikyu Primero de oro también Luego te diré la lata Dime la lata Anda Siptri Siniestro Ha entrado el vendaval Esto tiene que reventar Y lo hace Es tipo gala Ferrazón Que no tengas fuego Me hace nada Bueno, me hace nada Entre comillas No lo mata, tío Vale Creo que giro bola No hace mucho daño Tendría que probar Tengo muy poca velocidad Y quita nada Es por meter cabeza hierro Debería quitar muchísimo más Vale No hay más Entonces, ¿qué me cuentas? En la autoridad de la izquierda Todos los movimientos van para la izquierda En la autoridad de la derecha Igual, pero al contrario Vale, izquierda, izquierda Derecha, derecha La autoridad del centro Da una vuelta completa A todas las direcciones Empezando por la izquierda Las tres subidas Serían una secuencia De cuatro movimientos Tienes que direccionar correctamente Las subidas de abajo Para... Vale ¿Cómo? Vale Empezando por la izquierda Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Vale, pues voy a dejar aquí el episodio Y mañana continuamos Pues hasta que el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos hecho unos cuantos puzzles De la base de los TDB Y mañana subiremos por el ascensor Para continuar con la aventura No voy a parte Un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que les agradece mucho Comentenme lo que os ha parecido Compartir el vídeo con todos vuestros amigos Nos solicitáis la campanita Para recibir notificaciones Que hace que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Warp Este de Remake ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!